A la vez y hoy día, reitero y lo mantengo con el corazón en la mano, soy inocente de todo lo que pretenden hacer. Héctor Parra desde la cárcel con su hija, perdón, Daniela Parra, asegura que él es, fue y será inocente. Todos ustedes, por esa cadena de gente que cree en mí, que cree en nosotros, es que me mantengo de pie y la mantengo fuerte. Ellos tenían un riesgo, pues al haber apelado ellos, porque todo esto fue promovido por ellos, le pusieron un nuevo cargo. Que crean en nosotros, que nos apoyen de esa manera, de verdad, no hay palabras que existan para poderles agradecer. Está contento con la sentencia, no la va a poder revertir, está difícil, debería estar bien enojado. Inocente de todo lo que pretenden hacer, que se vea culpable. Héctor Parra, desde el reclusorio, brindó sus primeras palabras públicas, con el corazón en la mano, reitero, soy inocente. En una emisión en directo, el intérprete concedió una entrevista, siendo esta la primera vez que se expresa desde que fue sentenciado a más de 10 años de confinamiento. Detalles sobre las declaraciones de Héctor Parra te las revelaremos aquí. Muchísimas, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes, yo aquí me mantengo fuerte. Desde el reclusorio oriente de la Ciudad de México, Héctor Parra, actor enfrentando acusaciones de hostigamiento lascivo y conducta inapropiada con menores, rompió su silencio para expresar su gratitud hacia quienes le han brindado apoyo, así como hacia su hija, Daniela Parra. Es la primera vez que se comunica desde su reclusión, destacando la importancia de las muestras de solidaridad en este difícil momento. Al poco tiempo de ser dictada la sentencia, Daniela Parra, hija mayor del actor, llevó a cabo una transmisión en directo a través de su cuenta de Instagram con el propósito de conectar a su padre con el público. Desde el reclusorio oriente de la Ciudad de México, Héctor Parra se comunicó durante la transmisión en vivo para expresar su agradecimiento a todos los seguidores que se encontraban sintonizando en ese momento, reconociendo su creencia en su inocencia. Eso quería, eso quería que les dijeras, para toda la gente que está preguntando cómo está mi papá, quería que ustedes mismos lo escucharan. Además, afirmó que este respaldo es lo que le otorga la fortaleza necesaria para enfrentar esta situación. Los primero que quiero hacer, es que no encuentro las palabras para agradecerle a todos y cada uno de los que nos apoyó este fin de semana, que apoyó a Dani, que me apoyó a mí, para agradecerles con todo mi corazón que crean en mí, que crean en nosotros, que nos apoyen. Expresó el actor. Hector Parra afirmó que su hija mayor y el afecto recibido del público son las razones por las cuales se mantiene firme. Expresó, gracias a esa cadena de personas que confían en mí, que confían en nosotros, es que encuentro fuerzas, porque reitero y sostengo con toda sinceridad, soy inocente de todo lo que intentan atribuirme como culpable. Además, quiso expresar su agradecimiento público a Yolanda Andrade por su gesto de comprar tamales en el puesto de Daniela Parra, ya que esos ingresos son de gran ayuda para su sostenimiento mientras está recluido. Asimismo, elogió a Marifer Centeno por su constante apoyo y cercanía con su hija mayor durante todo este difícil proceso. Con sus propias palabras, Héctor le dio las gracias a Marifer, Te agradezco con el alma y el corazón el apoyo para Dani, obviamente repercute en mí, muchísimas, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes yo aquí me mantengo fuerte, y nada ni nadie, por más que pretendan, por más que quieran tumbarme y debilitarme, hoy menos que antes lo harán. Durante la misma llamada, el actor reveló que en algún momento del proceso legal, un abogado le ofreció un arreglo para salir del reclusorio lo antes posible, simplemente debía declararse culpable y ofrecer una disculpa pública a su hija Alexa Hoffman por lo sucedido. Sin embargo, él no aceptó porque sostiene su inocencia. También me imagino que se enteraron, pero hace tiempo, en las audiencias me ofrecieron el abreviado, que pagara una cantidad, que ofreciera una disculpa pública y ahí terminaba todo, y como la verdad está con nosotros, a pesar de que me dijo el juez en su momento, esto va a seguir y va a ser un juicio muy largo, no me importa lo que venga, dijo el actor. Durante la llamada compartida por Daniela, Héctor Parra reiteró su inocencia respecto a las acusaciones que lo llevaron tras las rejas y a ser condenado el viernes pasado a 13 años y 10 meses. El actor afirmó tener fe en la justicia y estar decidido a llegar hasta el final en su lucha. En sus propias palabras, Héctor Parra expresó, vamos hasta donde tope y así como me metieron, voy a salir. No sé cuándo vaya a ser, pero creo en la justicia. En algún momento vamos a tocar la puerta indicada con la gente indicada, y entonces se van a abrir las puertas. Y en ese momento, así como entrenó, ahora voy a salir con más fuerza, con más poderío. El actor reveló que en la prisión, se dedica a redactar sus vivencias en un libro, aparte de iniciar la dirección de una producción teatral. Recientemente, me ofrecieron la oportunidad de dirigir la obra José el Soñador y es realmente emocionante. Además, estoy sumergido en la escritura de mis memorias. Afortunadamente, mis compañeros me valoran y confían en mí, expresó. Así es, hemos capturado una parte de las palabras expresadas por el señor Héctor Parra, durante la llamada telefónica que realizó desde el centro penitenciario donde está recluido. Dani Parra decidió compartir esta transmisión a través de sus redes sociales. Sin duda, en estos momentos todo lo relacionado con Héctor Parra es objeto de atención mediática. A Héctor Parra se le ordenó pagar una suma de 109 mil pesos por los daños causados a la persona que lo denunció, junto con una multa adicional de 78 mil pesos. Esta historia aún está en curso y estaremos atentos, ya que hay programada una nueva audiencia para el 4 de abril. La abogada de Héctor Parra mencionó que se llevará a cabo una lectura y explicación de la sentencia una vez que la autoridad termine de leerla, y de una explicación sobre por qué decidieron imponer una condena de 13 años y 10 meses tras las rejas a Héctor Parra. Entonces, llega el momento para los abogados que se unen para defender a Héctor Parra, como mencionó Daniela, son profesionales que se han dedicado a defender a personas inocentes. Además, se están sumando más abogados para respaldar a Héctor Parra. De hecho, me entero de que la abogada Samara Ávila, quien ha estado proporcionando información a los medios sobre el desarrollo del litigio en las últimas semanas, está abriendo la puerta a otros colegas abogados para que se conviertan en especialistas en amparos y revisen minuciosamente el documento que redactarán. Este amparo será elaborado de manera sólida, con pruebas contundentes, para demostrar ante la autoridad que la privación de libertad de Héctor Parra es injusta. Estaremos atentos el próximo 4 de abril para conocer los próximos pasos. Mientras tanto, legalmente, Héctor Parra debe cumplir con el pago de los daños, la multa y los 13 años y 10 meses de detención impuestos. No obstante, el público continúa brindando apoyo a la familia a través del chat. Patricia Vega envía sus saludos y admiración a Dani, destacando su valentía y el apoyo divino. Desde Orizaba, Veracruz, expresa sus buenos deseos. Por su parte, Guillermo Méndez desde San Diego, California, alienta a Héctor Parra a mantener la fe, recordándole que la justicia siempre prevalece. Marco Perea también muestra su respaldo a Dani, subrayando que el cariño genuino de la gente es invaluable y auténtico. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.